Aplausos Muchachos, estoy muy agradecida con ustedes Yo creo que, como le dije a mi hijo cuando partió Me siento muy, muy orgullosa de ser operadora del creador Al haber engendrado cuatro hijos hermosos Todos diferentes, como los dedos de las manos Es un chico que ha salido sobresalir, inclusive solo Una madre presente en muchas cosas Pero lo único que ha hecho es cooperar para que haya logrado su sueño Viéndolos a ustedes, lo veo a él Y lo veo así como son ustedes, sencillos, trabajadores Igual que todos los que están allá al frente No quiero que me traicionen las lágrimas porque Porque estoy feliz Gracias Y yo sé que él va a salir donde quiera que esté Su misión, no lo conozco Pero vamos a estar con él en las buenas y en las buenas Muchísimas gracias A caray ¿Va para largo, Mel? ¿Le corto? ¿Y ello? ¿Va para largo, le corto? Esta persona Ha sido muy especial para mí ¿Va para largo, le corto? No lo conozco Yo no lo conozco Yo no lo conozco